Hola a todos, aquí Zarovich y vamos a continuar con Salta al Santuario y esta vez nos enfrentaremos a la arquitecta en la Salta al Chimencire. Entonces, partiendo del santuario, bueno una vez habéis completado la zona, partiendo del santuario del lago de Siam, tendríais ya el atajo desbloqueado, que sería por aquí, vamos a hacer una antorcha. Por cierto, he hecho unas pocas mejoras en el equipo, he mejorado un poco la armadura y he subido un grado más nuestra queridísima arma. Para este combate le voy a encantar con rayo, tened en cuenta eso, y los dos bichos que hay de camino voy a ignorarlos. También es un combate relativamente peligroso, pero no demasiado. Entonces nos vamos por aquí. A este también lo ignoramos. Nos ponemos el arma con rayo, nos seleccionamos la de cura, acordaros, y nos vamos para adentro. Puede ser recomendable que os carguéis la pequeña antes que el grande, pero bueno. El grande podéis cargaroslo, si no seis el tonto como acabo de hacer yo ahora. Vale, muy bien, pues eso es el primer intento. ¿Qué ocurre? ¿Que esta cómo va? ¿Sacando las bolas de sal? Pues entonces tenemos ese problema. Vamos a volver a intentarlo. A ver si esta vez entro de una mano un poco más golosa. O sea, como veis el daño vamos bien, no deberíamos tener más problema. La de aquí dejaros caer, porque si usáis el dash os podéis meter un buen tortazo. Vamos a volver a caer. vamos a volver a la batalla. a repetir la jugada, a ver si esta vez no me revientan la cara como me acaban de hacer hace un momento. Vamos a interrumpir hasta un poco. Vamos a curarnos. Esto es una putada del juego, por cierto. Vale, vamos a continuar. Y por cierto, vamos a quitarnos la antorcha, si es. Voy a volver a encantar el arma porque me estoy ya quedando sin encantamiento. Vale, perfecto. Uno menos. Ahora vamos con esta. Como veis, esta cae bastante rápido. Y ahora sí que estaría. Perfecto. Y ya tendríais la siguiente zona completada. Ahora os voy a mostrar cómo continúa esto, el camino por aquí. Hasta el siguiente santuario. Bueno, el siguiente santuario más bien es un atajo. Y como veis ahora hemos llegado a la cripta de los dioses muertos. Esta es la última vez que nos vamos a encontrar con el espantapájaros. Aquí yo esta vez voy a seleccionar dominación. La primera vez no pude hacer esto, entonces solo me dio lo de supervivencia. Y ya os explicaré por qué. ¿Por qué? Porque no hablé con él. Entonces aquí no me lo encontré. No hablé con él en la anterior vez. Vale. Dedicaré un vídeo a explicar el lore de este juego porque es muy interesante. Bueno, aquí tened cuidado porque hay unos bichos que os pueden dar algún problema. Que son estos de aquí. Y bueno, si no ataca pues mejor, ¿vale? Y por aquí, si queremos ir al siguiente santuario, podemos utilizar... Bueno, tenemos el santuario aquí. Pero os quería enseñar más cosas. Bueno, por aquí continuáis hacia el templo en ruinas. Pero por aquí arriba... Tenemos un atajo que nos lleva a la caverna de Hager, como veis. Pero si continuamos por aquí, ahora que podemos utilizar todo... Ah, bueno, no. Nos lleva a este mini santuario de aquí, vale. Me estaba equivocando yo, lo siento. Pensaba que llegábamos a... Pero no, no es el caso. Vale. Entonces, vamos a volver al santuario. Y en lugar de explorar esta zona, porque es la última zona ya con bichos... Vamos a hacer una cosa importante. Que es ir a matar un boss que no hemos matado hasta ahora, ¿vale? Una cosa importante. En esta zona os vais a encontrar un objeto crucial. Que son las órdenes del rey. Que os va a permitir mejorar la espada ya al último rango. Entonces, vamos a poner aquí un guía. Vamos a poner aquí... El herrero lo vamos a guardar. A no ser de que encontremos uno, ¿vale? Y tampoco va a ser necesario que lo tengamos. Con el guía me llega, total. Perfecto. Y vamos a subir nivel, por cierto. A ver qué nivel... ¿Cuántas de estas tenemos ahora? Cuatro. Ya estamos a uno de conseguir lo que queríamos, ¿vale? Que es el máximo rango de esto. Aparte, pues nos va a subir la fuerza. Ya veis, a 183,3 de poder de ataque. Pero como veis, como tenemos 57 de fuerza, no... Ya no estamos ganando tanto ataque como podríamos ganar, ¿vale? Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente vídeo vamos a hacer... No me acuerdo ahora cómo se llama esa zona. Aparte, es interesante que la hagamos. Vamos a acceder aparte por Red Hall of Cages. Entonces... El Paso de Crank. Es verdad. Se llama El Paso de Crank. Porque nos vamos a enfrentar allí a un boss. Un boss que es opcional completamente, ¿vale? Ese vídeo va dedicado a eso. Al Paso de Crank y... Y a ese boss. En el siguiente vídeo os enseñaré... La ruta hasta los Tres Reyes Muertos y los Tres Reyes Muertos. Y en el siguiente, la ruta hasta el Dragón. Y ya luego ya sería ya el último. Porque prácticamente estamos acabando el juego, ¿vale? Pues muy bien. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, que me ayuda muchísimo. Suscribiros. Y un saludo y hasta el siguiente vídeo.